La muerte de los vivos La muerte de los vivos La muerte de los vivos Nidos vacíos caen desde la enredadera marchita Los cerezos se apagan como añejas canciones Este mes será de los muertos Este mes será del espectro de la luna de verano Sigue brillando luna de verano Y reviven los escalones de piedra Gastados por los pasos de los antepasados Subtitulado por Jnkoil